Vale, estáis ya viendo la pantalla, ¿verdad? Uy, sesión 3. Aunque pone sesión 3, es la sesión 4. Tengo que corregir el título. Vale, la sesión de hoy arrancaremos, como habitualmente, con el feedback de las tareas y luego seguimos con la parte del formulario del proyecto. Si la sesión anterior vimos lo que tenía que ver con el objetivo, con el perfil del beneficiario y con la descripción del proyecto, hoy vamos a completarlo con la justificación de la necesidad, contexto, como queramos llamarlo, el cuadro de actividades y luego el bloque 4, eso que he llamado los campos sobre cómo lo hacemos, sobre cómo lo haremos, ahí veréis que vamos a trabajar diferentes campos como metodología, innovación, seguimiento, ODS, bueno, ahí el resto de campos, todos los campos que suele haber, no los hemos cubierto, pero bueno, sí que hay 5 o 6 campos que tienen que ver más bien con eso, con el cómo lo haremos, que también vamos a echar un vistazo. Y luego incorporado al final un apartado, que son solamente dos diapositivas, en aquellos casos en que el financiador da la opción de que se aporte un documento propio de la entidad, detallando el proyecto, pues unas pequeñas pautas sobre cómo elaborar ese documento. Vamos a arrancar con el feedback de las tareas. Había tres tareas que eran el objetivo general y específicos, la breve descripción del proyecto y el perfil de los beneficiarios. Entonces, hoy he pensado que en vez de hablar yo solo, que me da la sensación de que os aburro una barbaridad, vamos a hacer la primera parte, la revisión de los objetivos, vamos a hacerlo un poco de manera colaborativa entre todas. Entonces, más allá de que yo dé unas pistas sobre los objetivos que voy a compartir, si están mejor o peor, sí que me gustaría que vosotras también dijeseis qué veis bien y qué veis mal, para que entre todos vayáis afinando, vayáis también acostumbrándoos a tener a veces ese sombrero, ese rol del evaluador, del que ve el proyecto desde fuera, porque eso mismo os va a venir bien a ser más autocríticos con vuestro propio proyecto. Entonces, no he puesto todos porque no se va a comer el tiempo, pero sí que he puesto varios ejemplos transcritos tal cual, los objetivos generales y específicos. Yo tengo aquí unas chuletillas, unas pistas que os voy a compartir, pero quisiera que antes de hablar yo, pues sobre la marcha, como tenéis que estar viendo el texto, no puedo dejar de compartir pantalla para que podáis ir leyendo los objetivos, pero sí, por favor, que habráis micrófonos y que vayáis diciendo, pues yo esto no lo acabo de entender, yo creo que esto es un objetivo general en vez de específico, o creo que esto es una actividad, o creo que esto, bueno, que vayáis dando un poco un primer feedback, que luego yo completaré, para que entre todas vayáis viendo ese rol, ese papel que a veces cumple el evaluador y en que se suele fijar, porque son cosas que son relativamente fáciles y obvias, y que también nos va a ayudar a mejorar vuestra propia formulación. Entonces, venga, ¿quién se anime a romper el fuego? Mientras he estado hablando, habéis podido ir leyendo estos objetivos general, el primer objetivo, el que no lleva los bullets, es el objetivo general, que está sin las vinietas, y luego los otros tres son los específicos. A ver, ¿qué cosas comentaréis sobre estos objetivos? ¿Qué queréis de menos, qué queréis de más? ¿Qué cambiaríais? Obviamente la entidad que nos ha puesto, el resto de entidades. Yo, por ejemplo, en el primer objetivo, el de la formación inicial, dice elaborar itinerario formativo teórico y en el puesto que permita alcanzar los conocimientos y destrezas necesarias, que alcance el 80% en dos meses. No entiendo a qué hace referencia este 80%. El 80% de conocimientos, el 80% de participantes, aquí me descuadra como objetivo con resultado, pero no lo entiendo. Si yo fuera la evaluadora diría, ostras, este 80% a qué hacen referencia. Vale, muy bien. Alguien, venga, más cosas, por favor. Así, cosas breves, pin, pin. Y vamos al siguiente todos. El colectivo es un poco amplio, ¿no? Discapacidad intelectual, entiendo que DF, discapacidad física prioritariamente, pero ampliando a otros colectivos vulnerables es como muy, muy amplio, ¿no? No sé. Vale. Ya veis que esto, cuando vais animando, enseguida nos ponemos, el sacarle el boli rojo a todos, enseguida nos calentamos. Venga, alguna cosa más y vamos viendo más ejemplos. En el objetivo general, quizá, cuando dice dar salida laboral, yo lo expresaría quizá de otra manera, ¿no? Más conseguir, bueno, porque es quizá muy, muy, un poco ambiguo, ¿no? Vale, voy a dar, coincido con lo que habéis dicho, voy a dar también, porque cuando la puse la primera, también voy a dar un poco los rasgos positivos, porque también los tiene, sobre todo para la entidad, para que no. Voy a dar los rasgos positivos. Yo creo que recordar que es el único que se ha atrevido a especificar en los objetivos específicos los plazos temporales y los porcentajes de logro o de éxito. Que es cierto que alguno no se entiende muy bien, que también es cierto que aquí están un poco cogidos, pero sí que ha hecho esa apuesta. Aquí es una apuesta que es arriesgada y que a veces pasa esto que no se entiende y que muchas veces las entidades os da miedo el comprometeros. El 80% puede ser de participantes, de personas que llegan a las metas, pero bueno, eso es un tema que hay que ponérselo en valor y que es un tema que ya os digo que los demás no se han atrevido a dar ese paso. Es de los planteamientos más concretos, más detallados, aunque pueda tener alguna duda en cuanto a qué entendemos, esa posible ambigüedad. Perdona, Diego, una pregunta. Entonces, en los objetivos podríamos poner, porque yo pensaba que los porcentajes y todo esto era como más para indicadores de resultado y así. En los objetivos ya lo podríamos poner, ya podríamos... A ver, va a depender mucho de cómo sea el formulario del financiador. Si, por ejemplo, el formulario del financiador solamente os pide objetivos generales y específicos y luego no hay una tabla de indicadores, de resultados esperados, y la única forma que tienes de cuantificarlo es en la mención del objetivo específico, podrías ponerlo. Lo veremos en la sesión que viene, vamos a dedicarla a todo indicadores. Y va a ir muy vinculada, incluso hay un ejemplo que hoy no lo veréis aquí, de una de las entidades que directamente me lo he llevado ya a la sesión que viene. Entonces, va a depender un poco de cómo lo pide el financiador. Lo mismo, lo que es importante es que vosotros, en vuestro diseño, sí que tengáis el objetivo específico con esos indicadores, con esos resultados esperados, con esas metas, como queramos llamarlo, pero que sí que tengáis algo cuantificado para podérselo plasmar y podérselo transmitir al financiador. Y luego también otro factor importante en este caso es la mención de los ayuntamientos. Aquí hay un factor clave, que luego yo tengo más información porque he visto más cosas del proyecto, pero que en este caso la entidad le da valor y también es un aspecto positivo. Como luego vamos a hablar también del tema del perfil del beneficiario, luego profundizaré más en el tema de si el colectivo es demasiado amplio o no. Venga, quiero ver varios, prefiero... Hoy igual vamos luego un poco rápidos en la sesión porque prefiero dedicar a que pongáis este rol de entrenaros a ver y a leer las convocatorias con ese gorro del evaluador para que luego también lo apliquéis a vuestras propias formulaciones, ¿vale? Venga, en este que veis... Gracias. 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 Yo creo, por ejemplo, que el primer objetivo específico como que no tiene relación con el objetivo general. Es decir, habla de oferta de ocio pero luego habla de atender necesidades y carencias. No sé... No sé muy bien. Aquí hay ciertas palabras, como puede ser en este caso la palabra social, que tiene una interpretación muy amplia porque social puedo entenderlo como las necesidades sociales en cuanto a necesidades de cualquier tipo, ¿no? Y es muy común. Colectivo, digo, de exclusión social, ¿no? Y ese social tiene infinitas casi acepciones de temas socioeconómicos, culturales, sociales, de participación en la comunidad o puedo entender lo que yo aquí lo interpreto como carencias en sus relaciones sociales. Este es un ejemplo. O sea, las palabras son muy importantes y más aún en los objetivos específicos más que en los generales. Entonces, si estamos hablando de relaciones sociales o de interacciones sociales, hay que ponerlo para evitar esta duda de carencias sociales de qué tipo, ¿no? O sea, siempre lo que decíamos el otro día, no estamos... La formulación no es para que nosotros nos entendamos, es para que nos entienda otra, en este caso, el evaluador o el evaluador y es importante que veamos, ¿no? Si realmente somos unívocos, somos claros. A ver, más cosas. ¿No se llama la atención el inicio? A lo mejor el término ofertas, ¿no? Y ofrecer ofertas es un poco repetitivo, ¿no? Eso. O sea, eso que parece que es una tontería, pero eso... Claro, es una redundancia de muy señor mío, ofrecer ofertas. Entonces... Y esto, lo mismo que decíamos, o sea... A la hora de ser tiquismiquis con las expresiones y tal, este es un bloque muy importante, el de los objetivos, por dos razones. Primero es porque generalmente va a ser el segundo o tercer bloque normalmente de la formulación, dentro de la parte del proyecto me refiero. Primero está todo el bloque de entidad y en el bloque de proyecto generalmente lo primero vendrán uno, dos, tres campos como mucho vinculados con la necesidad. Generalmente suele ser la lógica. Y el segundo bloque suele ser el de objetivos. Entonces, todavía aquí estamos, todavía aquí el evaluador se está haciendo una idea de cómo es el proyecto. Entonces, esto puede leerlo y decir, ofrecer ofertas, menuda memez, con perdón. Entonces, aquí es importante este tema, ¿no? Oye, pues ofrecer actividades, posibilidades, iniciativas, programas. O sea, aquí podemos juzgar con diferentes palabras. Y luego aquí lo que es más importante aún, y esto sí que me gustaría que se os clavase, pero ya sé que os lo grabase a juego, es que en los objetivos siempre hagáis el esfuerzo de formularlos pensando en el colectivo beneficiario, no en la entidad ni en los profesionales. Porque aquí, si preguntamos quién es el sujeto, quién ofrece la entidad o los profesionales. Pero realmente, ¿para qué ofrecéis? O sea, tienes que hacer una pregunta más, ¿para qué ofrecéis las actividades de ocio? ¿Puramente lúdico? Relaciones personales, como terapia complementaria a la intervención suceso educativa con personas con problemas de salud mental. Y ese para es el objetivo general. Entonces, eso, que ese para siempre será para que las personas beneficiarias experimenten una mejoría, eso es lo que tienes que trasladar como objetivo general. O sea, y veremos algún ejemplo más. O sea, tenéis siempre la, ¿por qué pasa? ¿Y por qué es importante esta reflexión? Porque os va a ayudar a diferenciar los objetivos de las actividades. Las actividades, sí que podéis entender qué es lo que vosotros como profesionales o como entidad hacéis. Los objetivos son los cambios que experimenta la persona beneficiaria o que queréis que experimente gracias a vuestra intervención. Entonces, por ejemplo, si vemos los últimos el de reducir recaídas o reducir sentimientos sí que es el cambio que queremos que experimente la persona beneficiaria. Entonces, sí que están más redactados como objetivos. El primero está más redactado pues como una actividad, entre comillas, como una macroactividad, una metaactividad. y luego aquí los objetivos específicos son en general demasiado amplios, un poco concretos y no se hace ninguna mención a la común. Tendría que haber algo más de concreción teniendo en cuenta que los objetivos específicos son de un proyecto de 12 meses generalmente. Podríamos, lo que hablamos el otro día, podríamos meter aquí, perdón, lo que hablamos en el ejemplo anterior, aquí podemos meter algún porcentaje, podemos meter algún plazo o podríamos meter algún cómo. Y ahora veréis a continuación en algún otro ejemplo cómo sí que se hace claramente mención a los cómo se van a trabajar esos objetivos. Vamos al siguiente ejemplo. A ver, ¿qué cositas veis? A ver, en el objetivo general, bueno, yo veo que está bien porque nos explica el por qué, ¿no? Lo que comentabas ahora, como para promover el bienestar físico y emocional. Claro, pero aquí, daros cuenta, yo cuando, lo primero que leí era si tendría más sentido formularlo al revés. Quiero decir, cuando tú dices que haces algo, fomentar un envejecimiento para mejorar y promover, realmente lo que estás buscando es el objetivo final, es mejorar barra promover el bienestar físico y emocional, ¿no? Yo, en este caso, le daría la vuelta al objetivo general y diría mejorar o promover el bienestar físico y emocional y sus relaciones interpersonales de las personas con discapacidad intelectual, tal, fomentando un envejecimiento activo y saludable. La expresión de envejecimiento activo y saludable no deja de ser una expresión que transmite que lo que traduce son o bien un conjunto de actividades, una metodología o un enfoque de la intervención. Es más un cómo que un para qué. Es decir, el envejecimiento activo tiene una finalidad. Es verdad que podemos decir bueno, aquí es antes el huevo o la gallina, pero tal y como está redactado con ese para, yo creo que le daría mejor la vuelta. Sabiendo que está bien, pero vamos, creo que quedaría más limpio por decir de alguna manera dándole la vuelta y poner el para, el mejorar o promover que me ha hecho gracia lo de utilizar las dos expresiones, no sé si es porque no se hayan puesto de acuerdo, porque se consideran sinónimos. Porque nos hemos equivocado y le hemos dejado las dos, ¿eh? Ah, vale. Ha sido un error, no, tenía que haber salido. Vale, estaba, o sea, bueno, es un error, está claro que esto no podría pasaros entre comillas en una formulación real, pero yo estaba pensando que a veces puede darse, yo había sido en esto, había sido, pensar que lo habéis hecho a Adrede, como decía, tenemos un poco una duda porque a veces podemos encontrarnos y eso, y a veces es un poco complicado de trasladar en el objetivo general cuando trabajamos en el mismo proyecto con dos, dentro del colectivo con dos subcolectivos, con un colectivo, una parte del colectivo ya ha venido trabajando en el proyecto y por lo tanto lo que hicimos es, bueno, con esto vamos a mejorar porque ya están haciendo actividades y lo que queremos es que mejore su bienestar físico y si tenemos un cambio de otra parte del colectivo que todavía no han iniciado ese tipo de proyectos y lo que queremos es promover, concienciar, que empiecen a, y a veces cuando tenemos esos dos subcolectivos el cómo redactamos los objetivos generales se nos quedan un poco petachos porque es por un lado tal y por otro lado cual, ¿no? Esto por ejemplo se nota mucho en proyectos de empleo con apoyo que a veces trabajan las dos líneas, ¿no? La línea de inserción laboral de personas que aún no están trabajando con la línea de mantenimiento del empleo a veces ves que los objetivos generales como que, claro, y ves que se hacen un lío porque al final lo que están realmente trasladando es la suma de dos objetivos específicos, ¿no? Entonces, bueno, yo había hecho una lectura por ahí, pero bueno, mejorar o promover Yo creo que la duda iba también por, claro, un proyecto en un lapso concreto de tiempo a veces el mejorar puede ser muy, no sé, a lo mejor te enganchas un poco las manos, ¿no? Realmente lo que puedes hacer es más promover porque mejorar realmente no te aseguras que mejorarás sí o sí porque hay muchos factores que influyen, ¿no? Claro, perfecto. Aquí puedes, o sea, cuando vas a, cuando estás en esa duda porque posiblemente es un proyecto nuevo porque es un proyecto tal puedes jugar con el objetivo general de mejorar si tú lo que decimos el otro día el objetivo general siempre tiene un grado de inalcanzabilidad entonces en función de luego cuáles son los objetivos específicos si crees que es posible y te puedes quedar cerca puedes arriesgarte a mejorar si dices joder, es que el proyecto entre que tenemos que organizar mucho tal voy a quedarme pues en arrancar actividades más de sensibilización de promoción de convencer a las familias de tal pues te puedes quedar con el promover dependiendo un poco el grado que tengas de de cercanía al objetivo general y hago los objetivos específicos que me decís se plantea muchas veces lo de que están smart que sean más concreto que sean medibles que sean alcanzables que sean observables vale si aquí en general eso es cuesta falta un poco más de especificidad eso es cuesta general os cuesta a todos pero esto ya os digo así la semana que viene combinando objetivos específicos con indicadores así podemos avanzar un pelín más y luego aquí tener cuidado lo que decíamos el último objetivo de acompañar para qué acompañas y eso es el objetivo sería el para qué acompañas y si ves que para qué acompañas está ahí arriba no es un objetivo pues en una herramienta de metodología puede ser una actividad pero no sería un objetivo y luego aquí tendríamos yo tendría muchas dudas y bueno con la intervención que ha hecho la persona de la entidad se puede entender y aquí hay que tener mucho cuidado cuando el primer objetivo es valorar valorar el estado de salud hay que ver si un objetivo es valorar si un objetivo es o un objetivo podría ser contar con una valoración debe ser un objetivo pero bueno algo así como mejorar la valoración o mejorar el conocimiento del del punto de partida todos estos objetivos todo lo que tenga que ver con la parte inicial que casi casi tiene que ver con el diagnóstico y con el punto de partida o incluso con lo que sea definir una línea base para luego el tema de medición aquí siempre el valorador dependiendo como sea de tiquismiquis puede considerar que esto tendría que ser previo al proyecto que tú para hacer un buen proyecto tienes que haber hecho previamente un buen diagnóstico del punto de partida entonces yo aquí con este tipo de objetivos salvo que luego tengáis en la parte de actividades una batería de actividades muy potente vinculada a la medición y a la valoración y al seguimiento no lo incluiría ¿vale? venga otra más gracias Claro, aquí igual lo primero es que no nos dice para quién, ¿no? Muy bien Eso se puede decir que es obvio, ¿no? Pero sí que convendría indicarlo, incluso si dentro de personas con discapacidad intelectual es un colectivo específico indicarlo y acotarlo Muy bien, ¿algo más? Venga, dos cositas y así avanzamos un poco más A ver, este tipo de proyectos son proyectos que hace 20 años podían ser relativamente innovadores relativamente para el financiador de alguna manera ilusionantes ahora son proyectos que se ven con perdón, hasta la saturación y es lo más probable es que en la convocatoria haya otros proyectos parecidos a este generalmente y son esos proyectos relativamente fáciles de comparar y donde es fácil detectar cuál es mejor y cuál es peor Entonces una primera recomendación es que el acceso al mundo digital además de especificar el colectivo especificéis el para qué para qué queréis que accedan al mundo digital y ese acceso al mundo digital no puede ser para todo para ocio, para cultura para relacionarse con las personas para el empleo para hacer la compra porque al final eso lo que se genera es un caos o sea, porque es programa para 200 personas sin ningún tipo de subcolectivo diferenciado y con cinco finalidades al final lo que va a interpretar la persona que lo está hablando es decir bueno, este es un programa de ocupar el tiempo de que esté una hora delante del ordenador con perdón, pajareando entonces esto si tienes al lado un proyecto que te especifica que tiene una formación concreta que tiene unos resultados esperados de conocimientos que tiene un tal pues el otro proyecto te va a sacar mucha ventaja entonces ya os digo que estos proyectos desde mi punto de vista hay cierta saturación entonces como lo más habitual es que os encontréis varios en la misma convocatoria hay que procurar afinar y concretar y luego entre los objetivos específicos os decía el otro día el tema del orden claro yo leo este orden dotar de formación romper la brecha y luego en último acercar la tecnología para mí acercar la tecnología lo lógico es que eso sea lo primero primero acerco la tecnología y luego formo o primero acerco la tecnología para romper la brecha digital y luego doto de formación pero sí que es importante que los objetivos específicos también lleven un orden y que sea un orden que ayude al evaluador a comprender el proyecto ¿vale? venga este va a ser el último que vamos a ver alguna cosa que queráis comentar venga ¿tienes lo mismo que antes crees que está como invertido? muy bien no sé quién lo ha dicho pero muy bien yo también lo había puesto al revés el aprendizaje de habilidades sería el objetivo el objetivo lo pondría lo primero y la intervención educativa sería un poco la metodología como no yo a este le daría la vuelta muy bien ¿algo más? sí como veo que os gusta más decir lo negativo que lo positivo voy a decir aquí algo positivo el orden aquí en este caso el orden está muy bien planteado adquiero conocimiento desarrollabilidades y luego concienciar que puedo considerarlo incluso podría ser que tenga actividades dirigidas a que las propias personas con discapacidad conciencien a otras las tres R's que es una metodología que es conocida esa parte está muy bien estructurada y ya para terminar en proyectos de este tipo que son muy comunes sobre todo en el primer y objetivo específico si que hay alguna mención o algún diño por decir de alguna manera en qué nivel nos vamos a mover si son conocimientos teóricos sí que se habla de básicos pero si son conocimientos para que esa persona en un futuro aunque sea lejano o a medio plazo pueda llegar a trabajar de esto o que podemos desarrollar un taller en el ocupacional que pueda consolidarse y aunque no sea una línea de empleo pero si sea una línea de tal o si está más vinculado para que oye luego cada uno en su casa puedan con su familia porque a veces el evaluador según lo va leyendo a veces se hace como una idea de un nivel y luego de repente en la formulación ves una información que te descoloca y dices yo estaba pensando que este proyecto era para es verdad que hablamos de un centro ocupacional pero a veces dices uy espérate voy a ver tengo que resetear porque yo pensaba que esto era en un nivel me da lo mismo que sea entre comillas más profesional más laboral más ocupacional o más a nivel individual para luego en su domicilio con la familia y te trastoca y tienes que volver entonces sí que es importante hacer un poco el guiño por decirlo en qué nivel vamos a manejarnos en este proceso formativo y también aquí en los temas de formación bueno en este caso porque luego viene nada que luego viene desarrollado vale y ahora ya con los otros bloques perdona Diego del que has hablado antes de los objetivos del programa de restauración de muebles cuando cuando nos referimos a básicos no lo tienes que también plantear un poco ya pensando al tipo de colectivo que va es decir unirlo también a las personas que va dirigida a lo mejor no todas las personas tienen la misma capacidad luego para adquirir los conocimientos como se pone en el objetivo como en este ejemplo está luego también tengo luego transcrito vamos a verlo ahora en la breve descripción y lo vemos vale porque me he traído en este caso coincide que tengo también vais a ver también la breve descripción que han hecho y lo comentamos ahí lo vemos ahí porque ahí haremos algún matiz vale vale perfil de beneficiario aquí ya no traigo solamente un ejemplo y aquí vamos a ir un poco más ágiles que si no nos quedamos con el feedback y no llegamos a entrar en materia varios ejemplos no hacen mención a la edad y generalmente conviene conviene y yo personalmente sabiendo que en plena en la que la general a vosotros siempre es el escrito es para todos pero si hay me lo invento un 90% que están en una franja de edad X es mejor que especificéis esa franja de edad a que llegáis de los 18 a los 65 pero bueno la edad hace que la persona que nos está leyendo se pueda imaginar el tipo de actividades en la duración en lo que antes decía antes en qué nivel se van a manejar entonces la edad que nos ha indicado conviene que algún grupo lo ha indicado pero todos la mayoría yo creo que la mayoría era no indicado y luego pareciera con el género depende de qué tipo de proyectos conviene especificar el número de hombres y el número de mujeres en algunos casos que tiene un poco que ver con lo que estés por ejemplo hablando ahora con el tema del ocupacional el nivel previo ejemplos claros son los temas de empleo o los temas de formación o los temas incluso de formación para el tema de los muebles salvo que si llegan es un proyecto nuevo que no recuerdo transmitirle la sensación al evaluador de si esta oye formación TIC todo el mundo parte de cero hay diferentes niveles hay gente que ha participado en el proyecto de años anteriores eso te da una pista de cuál es el punto de partida de la persona beneficiaria entonces lo mismo y si hay tres niveles o tres puntos de partida diferentes especificarlo porque eso os va a ayudar tanto luego a la tabla de actividades poder diferenciar como luego poder contar y concretar más el proyecto o lo mismo en temas de empleo no es lo mismo si yo voy a hacer un proyecto de inserción laboral si las personas vienen ya con un perfil prelaboral que si vienen con un perfil más ocupacional o si vienen que tienen que hacer un interior formativo o si lo han hecho en años anteriores o si vienen de una bolsa de empleo y la gente lleva oye porque muchas veces bolsa de empleo con 115 personas pero cuántos años llevan de esas 115 cuántas han trabajado previamente cuántas no este tipo de cosas dan mucha información y lo mismo si hay una solicitud que te lo despecifica y te lo plantea y otras no pues la que lo he especificado va a estar mejor valorada vinculado con este punto en la descripción de los beneficiarios en general echo de menos algún punto de conexión con la necesidad que vais a trabajar un ejemplo claro oye el tema de los TIC pues poder decir algo así como y de las personas beneficiarias me lo invento el 20% tiene smartphone o el 10 o el 5 o el 90 o solamente utilizan whatsapp bueno o no que van es personas que no tienen ningún tipo de interacción con la tecnología todo eso va a hacer que luego cuando expliquéis las actividades por ejemplo el plan formativo pues el evaluador entienda mejor que ese plan formativo se ajusta a este nivel de personas o sea que todo el tema es que siempre intentéis tapar cualquier agujero que puede generarle una duda al evaluador lo que sé nadie se ha animado al arquetipo y en general son descripciones breves algunas como por ejemplo el ejemplo que traigo es demasiado breve disculpa yo no tengo muy claro que sería como el arquetipo como sería un arquetipo un arquetipo por ejemplo el ejemplo que vimos era el tema de la era si lo recordáis había un colegio de educación un colegio no educación especial no perdón es un colegio en una zona muy desfavorecida que decía no el arquetipo no lo decían el arquetipo pero decían te ponían el ejemplo el ejemplo que ponían era ninguno de los padres de los menores del colegio tiene estudios superiores ese tipo de o sea ese tipo de de sensación o por ejemplo puede ser en un caso hoy decimos en un caso de empleo de las tantas personas el arquetipo es una persona que terminó los estudios hace X meses o aquí X años y que en este intervalo de tiempo ha trabajado en tres en tres empleos menos de un mes en cada uno o sea ese tipo de cosas que es verdad que muchas que yo entiendo que la individualidad la personalización y demás hace que a veces os cueste es decir es que todos son tan diferentes pero bueno el arquetipo sería como el yo siempre me he liado el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor o sea decir vale ¿qué comparten estas personas de este grupo? pues comparten además de la edad o que tengan discapacidad intelectual o tal pues eso es que en el caso de la tecnología ninguno de ellos tiene un smartphone o todos lo tienen o la mayoría tienen smartphone pero solamente utilizan el whatsapp y youtube o sea cosas que no que son mucho más de andar por o sea no es un estudio sociodemográfico pero que eso enseguida hace que quien lo esté leyendo sabes a quién te está refiriendo que yo pueda enseguida visualizar quién es la persona beneficiaria del proyecto y que luego cuando yo entre comillas es como cuando es una novela yo entiendo que es el protagonista es una forma que me ayudas a ver quién es el protagonista de la novela y cuando luego vea cómo ese protagonista transita por las actividades que yo si va a llegar o no va a llegar a la meta prevista por ejemplo sí una pregunta de esto de los arquetipos por ejemplo si si trabajamos con personas con riesgo de exclusión social alto o sea un arquetipo sería hacer referencia por ejemplo a que estas personas provienen de entornos familiares muy desfavorecidos o algo así o no puede ser pero es un tema de la concreción entonces además por ejemplo estoy pensando un colectivo que suele ser muy habitual es el de las personas sin hogar entonces es muy común que ellos te digan X personas y que te hagan el arquetipo sería la media obviamente porque no pero la mayoría son hombres que llevan que llevan en situación de sin hogarismo me lo invento ocho años siete años con problemas de adicciones y la mayoría de ellos problemas de enfermedad mental ese tipo de o no esto y lo vemos a continuación tiene un punto de nexo de unión y también con el punto anterior que digo del vínculo con la necesidad esto también lo destacaba en la guía de fundación la caixa tiene que haber entre el perfil del beneficiario y la justificación de la necesidad tiene que haber un cierto vínculo una conexión entonces puede ser que la justificación la hago más cuantitativa más más rigurosa y en el perfil del beneficiario la personalizo un poco de manera por ejemplo que si dices oye el ejemplo que tú pones vale pero que consideramos que son familias muy desfavorecidas oye pues son familias me lo invento perceptoras del ingreso mínimo vital o son familias que viven en infraviviendas o son familias que nunca va a ser el 100% o sea que aquí esto por eso digo que perdemos un poco de rigurosidad por ir a la mayoría de tienen estas condiciones de vida estas circunstancias vale vale es un poco rebajar el ahora como lo vamos a ver la justificación ahí igual podemos un poco volver a pararnos pero es un poco el transmitir de una manera más cualitativa lo que os digo lo que se llama el protagonista de la novela el de la persona beneficiaria qué rasgos tiene para que el evaluador pueda entender dentro de esos porcentajes de discapacidad dentro por ejemplo hay un caso de un proyecto que yo muchas veces suelo comentar que dicen oye son personas seis personas o sea seis adolescentes con trastorno del espectro autista que no tienen capacidad para la comunicación oral con tendencia a la autonesión y a la violencia física con sus familias y las familias por ese riesgo no pueden vivir con ellos pero las familias no se han desentendido entonces es un proyecto que lo tengo muy marcado porque lo hablo muchas veces entonces claro tú con esa línea y media tienes muy claro cuál es la situación de la persona beneficiaria más allá de que me digas que tiene un 95% de discapacidad o que tiene un X% de discapacidad más un X% de tal y que tiene reconocido el régimen X% de dependencia si tú me dices que esa persona que tiene que tiene TEA que no tiene capacidad de comunicación oral que tiene tendencias autolesivas y de violencia con la familia y que la familia no se ha desentendido sino que la familia está presente pero que no puede estar conviviendo con ella claro es que el proyecto ya sé cuál es el punto de partida y si recordáis por ejemplo el tema de la convocatoria de la CAISA la vulnerabilidad pues me ha dado muchos factores para que consiente que ese colectivo es muy vulnerable y Diego ¿era un proyecto solo para 6 personas? sí ¿has dicho? y nos digo lo que cuesta porque cuesta una auténtica barbaridad ese proyecto vale es que esto también nos da miedo en general ¿no? como el número de personas al cual va dirigido es como que claro pero en este caso a ver claro si yo transmito 6 personas y no doy esta información que estoy dando que es muy cualitativa puedo descartar el proyecto pero si tú ves estas personas bueno mira luego lo voy a enlazar porque lo voy a dejar en suspense porque voy a volver luego a él en el siguiente caso voy a ponerlo como ejemplo porque voy a poner un ejemplo para que veáis muy claro en el tema de la necesidad ¿vale? bueno poco aquí a lo que íbamos y os digo este perfil es demasiado genérico y sirve para cualquier proyecto o sea es una discapacidad intelectual mental física y sensorial que encuentra dificultad de la participación plena efectiva en la sociedad hay que aterrizar un poco más ¿no? es un poco párrafo comodín ver el resumen del proyecto ninguna entidad había respetado el límite de los 750 caracteres todos os habéis desarrollado algunas un poquito más otras bastante más por favor tenéis que hacer un entrenamiento para quitar paja que es que os va a venir muy bien para todo porque a veces cuando estás en la plataforma si está limitada no te va a dejar seguir y porque luego cuando presentéis lo mismo que voy a hablar al final del documento del proyecto y demás hay que ir a la esencia hay que ir a cosas concretas a cosas fáciles de entender a cosas que argumentos que pongan en valor el diferencial del proyecto un proyecto de seis personas puede ser impresionante mejor que uno de 300 todo dinero de generalidades porque el de 300 voy a encontrar otros 15 proyectos como ese el de seis no voy a encontrar ninguno este es un proyecto que ya había evaluado hace 5 o 6 años y que me sigo acordando de él porque es un proyecto que ya os digo que es un proyecto de los que hay muy pocos y que tiene muchos rasgos diferenciales lo mismo lo mismo con el tema de la diferenciación hay pocas menciones en la breve descripción algún logro algún resultado impactante de estos que te recuerde que te enganche en cambio sí que hay ejemplos a los temas de la metodología o también hay ejemplos de duración de la intervención bueno quería hacer aquí un ejercicio pues que veo que no vamos a llegar y prefiero si eso volverá al final vale vale vamos a entrar ya en la parte en el bloque nuevo de la parte de hoy que sería lo mismo el primer punto de casi todas las formulaciones la justificación de la necesidad el contexto como lo que nos lo quieran llamar el porqué del proyecto que decíamos en la primera sesión campos importantes porque suelen ser los primeros y porque buscamos que el evaluador empatice que el evaluador entienda que nuestro proyecto es un proyecto diferente y relevante las dos cosas que sea pertinente importante presentar el problema de forma concreta y cedida al proyecto no no hablar de las personas con discapacidad en su conjunto y su generalidad sino que ir aterrizando podemos empezar por las personas con discapacidad pero luego habrá que aterrizar a qué necesidad queremos responder datos esto lo hablábamos también el otro día con el tema del perfil y cuantos más cercanos al proyecto mejor vincularlo lo que acabamos de ver antes tiene que haber alguna conexión entre entre la entre el perfil del beneficiario y la justificación de la necesidad conviene hacer que haya un guillo cruzado entre las dos partes para que veamos que aquí podemos hacer alguna mención a datos del beneficiario y al revés en la parte del beneficiario alguna mención expresa sobre ese beneficiario y esta mención que queremos cubrir un argumento claro de que el proyecto es necesario es que haya lista de espera y si hay lista de espera hay que expresarlo y hay que indicarlo otro que lo esté pagando las familias y aquí viene a la relación que os decía de este proyecto de estas seis personas este es un proyecto que la entidad que es una entidad que económicamente no anda muy bollante en su momento decidió arrancar el proyecto con financiación propia de la entidad antes de conveniarlos porque creían que era tan necesario que esas seis personas no podían seguir viviendo como estaban viviendo con sus familias que arrancaron una vivienda tutelada para estas seis personas pagándolo en la entidad y luego lo conveniaron entonces una entidad toma esa decisión de adelante con los faroles voy yo y pago el proyecto y luego ya veremos cómo lo financio o que lo están pagando las familias o que estén cofinanciándolo es un indicativo claro de necesidad del proyecto al revés cuando tú escribes el proyecto lo que te están buscando es que compres una impresora y cinco ordenadores y la entidad tiene porque claro cuando te han pedido las juntas anuales se ve qué dinero tiene la entidad en el banco y cuánto gana cada año y dices chico si no eres capaz de comprar cinco ordenadores cuando tienes dinero en el banco de sobra pues no te da tanta falta entonces es importante que se argumente la necesidad y lo mismo y también es una oportunidad de mostrar aquí cierta trayectoria cierta experiencia de resultados si hay otro campo específico del proyecto para esta parte no haría falta pero si vemos que en el formulario no hay ningún campo que nos permita poner en valor nuestra experiencia previa y nuestros resultados previos aquí podemos incluirlos como un guiño a que es una necesidad en la que hemos trabajado que tenemos experiencia y que sabemos cómo resolverlo ejemplos aquí veis un ejemplo que combina datos y combina y combina un poco ese relato en este caso pues tiene que ver con el tema de los menas y dan datos muy concretos de la situación de los menas y sobre todo en el último párrafo la región de Andalucía dispone de 3 plazas residenciales para estos jóvenes cuando llegan los 18 años y cada año pues 6 veces más de jóvenes cumplen los 18 años pues esto es una necesidad que es objetiva y que hay poco que decir este tipo de cosas es lo que conviene que seamos capaces de acreditar que nuestro proyecto es realmente pertinente o aquí tenemos también el tema de las personas con problemas de patología dual que combina enfermedad mental con adicción lo mismo y el último párrafo el incremento en este caso oye nosotros tenemos que según nuestros datos el 50% de las personas que atendemos tienen patología dual y el incremento ha sido de un 45% en dos años y en algunos casos de un 62% pues te está dando datos objetivos de que la necesidad es acuciante y si os dais cuenta no me está hablando del CIS ni del Instituto Nacional de Estadística ni de ningún macro estudio estos son oye pues con mis datos de mis perfiles de usuarios cuántos tengo diagnosticados de patología dual cuántos tengo hoy cuántos tenía hace tres años o sea que no son cosas que haya que contratar a un super a Harvard para que haga estos cálculos o sea que esto es dedicarle un poco de tiempo y poner negro sobre blanco muchas veces intuiciones que teníamos encima de la mesa y esto si os lo recordamos de la primera sesión cuando hablábamos del diagnóstico y de argumentar y de ver la necesidad pues de ahí podríamos tenerlo ya hecho cuidado con usar fuentes anticuadas la encuesta sobre discapacidad del año 99-2000 creo recordar que ha habido muchos años que no o sea que esta encuesta creo que no sé si hay una más reciente porque sí que sé que hubo uno que se dejó de hacer durante muchos años pues en el caso de que sea realmente la última tenga 20 años habría que indicarlo es la última encuesta realizada porque si no el evaluador va a decir pero que me estás dando hace 25 años entonces eso habría que habría que ponerlo y también aportar contexto porque aquí se dice como estaba alucinando la edad media la esperanza la esperanza media de vida de las personas con síndrome de edad convendría ponerle al evaluador cuál es la edad media de las personas sin discapacidad para que tenga ese contexto muchas veces si hablamos de las dificultades que tiene mi mi colectivo sin compararlo con cuáles son las dificultades que tienen la sociedad española en general pues tienes que estar obligando al evaluador a que haga la comparativa si la comparativa es muy a favor de mi colectivo o sea tengo que poner yo fácil para que no tenga que hacer la comparativa claro aquí por ejemplo se dice la tasa media de las personas con salud mental es de un 20% perdón de un 17% en las comarcas de Baza y Huesca la tasa de paro es aún mayor pero aún mayor con perdón porque yo lo digo pues no vale porque yo lo diga o sea tú puedes compararte o sea no puedes pasarme del Instituto Nacional de Estadística a darme un dato a de repente tú decir que porque tú lo dices en tu zona este es peor habrá que dar algún dato y si no pues tendré que ese paráfono suprimirlo porque la relación que va a decir el evaluador es porque tengo que creerte ¿no? vale pasamos al cuadro de actividades voy a diferenciar dos 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 pasos el diseño de actividades y la formulación generalmente las actividades cuando las tenemos diseñadas lo que hacemos es copiar y pegar en los cuadros y nos adaptamos un poco a lo que busca el financiador entonces muchas veces nos dejamos llevar por lo que tenemos ya diseñado ¿qué tendríamos que tener en cuenta ahora diseñar? vos he dicho muchas veces siempre empezar por el núcleo por lo más importante del proyecto y luego vamos complementando con actividades de evaluación de seguimiento de difusión o de si de repente se nos ocurre que nos va a añadir una actividad pero primero tener siempre formulado las claves del proyecto las actividades de la intervención más dura más pura la intervención más nuclear no perder de vista a la hora de plantear estas actividades el objetivo del proyecto y la metodología que no hayamos estado hablando de un proyecto súper inclusivo y que le hemos mencionado en el objetivo la metodología en todos los sitios y que luego las actividades no transmitamos porque es más inclusivo que lo era hasta ahora ¿no? lo mismo si tenemos un modelo del financiador donde tenemos objetivos general y específicos tiene que haber siempre cada oveja con su pareja tiene que haber siempre objetivos específicos que tengan actividades y actividades que tengan objetivos específicos si un objetivo específico no tiene actividades pues no será objetivo específico así de claro o tenemos que identificar actividades o si no será una metodología un enfoque una actividad ¿no? entonces eso siempre tenemos que verlo y luego mucho cuidado cuando estemos diseñando los procesos de transformación de plena las actividades tienen que ir más allá de diseño plan hago seguimiento del plan y hago las acciones del plan tenemos que concretar qué actividades se van a hacer y yo he visto muchos proyectos de la parte de transformación muchas formulaciones que como yo suelo decir parece que era un proyecto de mover papeles no estaba claro cuál era la intervención con la persona beneficiaria y esas y aunque sean proyectos nuevos tendremos que mojarnos y si no sabemos muy claro el número pues igual tenemos que poner entre 5 y 10 o tendremos que que luego justificar una reformulación pero no podemos dejarlo que tenga que ser el evaluador quien se imagina o quien se inventa que se va a hacer en el proyecto a la hora de diseñar ser concretos oye cuánto va a durar la formación qué días va a ser cuántos ese tipo de cosas también porque en el diseño si no tenéis claro cuánto va a durar o cuántos días va a ser luego no vais a poder presupuestarlo o sea que en la fase de diseño o si sois varias personas diseñando vais a entender cosas diferentes entonces conviene que haya un cierto grado de concreción y luego el calendario ser realista con las fechas o sea el calendario hay que hacerlo más de una vez porque no esto es imposible que aquí toca semana santa cuando que este año hay no que aquí toca el campamento de verano y esto se marchan fuera dos semanas porque las actividades que luego siempre vamos con la lengua afuera pues eso a veces surge pues porque el diseño hemos sido poco poco autocríticos a la hora de hacer el diseño aquí tenéis un par de tablas sobre actividades una más fácil una más compleja pero bueno esto sería lo ideal una descripción de la actividad el objetivo específico asociado cuántas cosas participan podríamos quitar o no pero a veces el perfil del participante oye aquí van a participar solo los que llevan un año previo o no esto solamente para las personas nuevas en el programa o estas solo para mujeres porque vamos a meter dos actividades de género para poder rascar algún punto en el tema del género bueno pues aquí el perfil podría convenirnos resultado esperado que iría vinculado con el objetivo específico fecha de inicio y fecha de fin y luego la de abajo tiene un formato un poco más ampliado bueno pero conviene lo mismo que os digo siempre no tienen que ser estas una de estas pero conviene que tengáis en la organización una tabla propia para diseñar actividades para que todo el mundo utilice la misma para que todo el mundo pues el calendario siempre se haga igual si es con casillas si es por meses si es por semanas si es por pincenas pero que no sea cada uno la tabla de su padre y de su madre sino que siempre te ponte con una tabla de actividades propia estamos todavía en el diseño ahora pasaremos a la formulación a la hora de formulación que las actividades todas tengan una importancia similar o sea que no combinemos actividades con tareas o sea que no esté leyendo el volador y diga esto que pinta aquí esto no tiene nada que ver con lo anterior esto es una cosa súper pequeña o sea que tengan y lo mismo y si hemos puesto una actividad inicial de difusión del proyecto selección de las personas participantes intervención como una gran actividad y después seguimiento y evaluación esa gran actividad de intervención habrá que desdoblarla y podemos desdoblarla por agentes participantes por tipología de la intervención por fines de la intervención por lo que sea pero que no tengamos una tabla de actividades donde la gestión son cuatro actividades y la intervención una la secuencia cronológica lógica o sea eso es muy importante porque eso va a ayudar a que el evaluador entienda la lógica del proyecto o sea que a que vea lo que os decía antes por eso tiene que ver con el tema del arquetipo que yo como evaluador me visualizo veo quién es la persona beneficiaria y veo por qué actividades pasan y que pase con un proceso lógico lo mismo que antes veíamos en el tema de los objetivos lo que tengan ese orden hace que yo que yo voy viendo como la persona beneficiaria va adquiriendo capacidades o competencias o como va teniendo más tiempo de ocio bueno ese tipo de cosas ¿no? ayuda mucho el que sea el que sea el que sea esa secuencia cuidado con actividades todos los meses y cuidado con tener todas las actividades sobre todo las de intervención al final en pocos meses porque primero he tenido que diseñarla que diseñar rematar el proyecto y el calendario después me he puesto una actividad que es convocatoria de las personas beneficiarias después he puesto una actividad de selección de las personas beneficiarias después la formación del equipo de profesionales luego tal y como luego viene julio y agosto pues al final la intervención se va a concentrar en septiembre octubre y noviembre eso queda mal y esto además vinculándolo con el campo anterior de la justificación yo una pregunta que me hago siempre es ¿tú tienes las personas beneficiarias en la puerta esperando o tienes que ir a buscarlas? si tú tienes que ir a buscar las personas beneficiarias el proyecto es menos necesario que quien las tiene esperando en la puerta entonces conviene que las personas estén ya entre comillas a punto para empezar la intervención que no tengáis que estar cuatro meses pues eso preparando el proyecto para que arranque porque el financiador puede decir mira pues otro año trabajas estos cuatro meses te lo autofinancias y cuando vayas a empezar me pides la financiación para la intervención no para el diseño del proyecto esto es lo que acabo de decir cuidado con mucho diseño con mucho diseño de identificación y menos de intervención y lo mismo cuidado con las transversales que no haya que no haya que no tenga más peso todo el tema de gestión y coordinación que lo que es la propia intervención y luego cuidado con el número de participantes porque a veces tienes un proyecto con 50 beneficiarios y luego de repente ves que las actividades hay una que tiene 80 participantes y salgo que digan no es que esta actividad también participan las familias pero si no lo has puesto en ningún lado ya surge la duda de estos 50 serán 80 serán que están dispistados entonces conviene que si hay alguna actividad que tiene más participantes que beneficiarios directos del proyecto en la descripción se explique o si hay un campo añadido habéis esa observación y lo mismo que esto ya creo que lo he comentado en una ocasión cuidado con que el número de personas participantes en todas las actividades sea siempre el mismo puede haber proyectos que sí que no tenga ningún problema pero si hemos hablado de proyectos personalizados pues hombre pues algo de personalización podría darse en esto ¿no? que la gente pues unas 10 vayan unas personas y otras vayan otras en proyectos de formación que a veces puede ser normal que todo el mundo no termine en literario informativo en temas de empleo bueno pues ahí conviene que haya cierta cierta alteración o ciertas diferencias en los números de las personas participantes y luego os podéis encontrar con algunos casos en que se utilice en este caso lo que ellos llaman paquetes de trabajo ¿habéis tenido convocatorias donde os presenten las actividades en este tipo de estructura? ¿sí, no? no yo no lo había visto vale este es un ejemplo que le he traído del Ministerio de Asuntos Sociales del proyecto de mi casa que igual aún estáis participando de plena pero luego yo lo he visto mucho en convocatorias dirigidas a centros educativos si tenéis algún tipo si veis este tipo de estructuras u otras similares que no sea la típica tabla aquí os está diciendo muchas cosas os está diciendo que se pone mucho peso en la en el valor de las actividades es decir que aquí hay mucho peso por ejemplo ya veis que la metodología es a nivel de paquete no es a nivel de todo el programa los actores implicados o colaboradores no es a nivel del paquete no es a nivel de todo el programa se habla de resultados del proyecto y de entregables con lo cual está claro que se buscan cosas muy concretas y en dos niveles o sea resultados esperados y el resultado que se quiere conseguir en la persona beneficiaria vale y eso como se va a concretar en el producto esto lo veremos un poco la semana que viene a hablar de indicadores cuando veáis perdón que hay alguien esperando cuando veáis este tipo de de formulario es que son convocatorias que van a mirar con mucho con mucho ojo yo por ejemplo y os digo yo y luego alguna convocatoria en la que en la que participan sobre todo proyectos en red que participan varios agentes es una forma que tienes muy clara de ver en cada en cada grupo de actividades quien participa y quien no participa es una forma de decir bueno voy viendo los diferentes agentes que participan me hago una composición clara de cada actividad quien participa y por lo tanto que valor diferencial puede aportar o no el que participen estos agentes en este grupo de actividades pero que relación tiene con los objetivos específicos quiero decir un paquete que sería como un conjunto de actividades eso es esto sería como en este caso como veis arriba que tiene objetivos específicos en los que impacta este paquete como generalmente las tablas de actividades que suelís ver suele ser este modelo actividad y normalmente dices cada actividad te la asocian generalmente te la tienes que asociar a un objetivo específico eso es lo normal que es una relación uno a uno una actividad va con un objetivo específico y un objetivo específico puede tener varias actividades eso es lo normal en este caso lo que se dice es el paquete de trabajo en qué objetivos específicos puede impactar en más de un objetivo específico y a su vez el paquete tiene en vez de actividades le llaman actuaciones tiene varias actuaciones entonces podríamos decir que es un nivel intermedio donde yo voy agrupando las actividades las agrupo no por objetivos específicos sino por grupos de objetivos específicos y el rado de detalle que me piden del paquete de actividades es mayor porque me piden que cada paquete de actividades tengo que explicar la metodología de ese paquete tengo que explicar los resultados esperados de ese paquete y en este caso se le da mucho peso a los actores implicados en este paquete entonces sería un grado intermedio entre mis objetivos específicos y mis actividades porque tengo que agrupar las actividades que tienen que ir agrupadas no son actividades sueltas sino que van agrupadas en funciones o de objetivos metodología y agentes implicados entonces cuando alguien te plantea este tipo de formularios es eso es lo que está buscando o sea son convocatorias generalmente de cuantías importantes y está buscando lo que está buscando es ver generalmente oye resultados concretos y cada paquete cada grupo de actividades que va a generar que va a producir de alguna manera y que metodología y que agentes se van a aplicar en cada paquete porque puede ser proyectos muy macros donde haya metodologías muy amplias o muy variadas donde participen muchos agentes y el financiador quiera saber cómo se distribuyen esos agentes entre los diferentes paquetes de actividades o sea esto es más es un poco deciros que si veis alguna convocatoria con este tipo de formularios parecidos que no es la típica tabla son generalmente convocatorias más complicadas y convocatorias que requieren un diseño previo muy concienzuro lo que os decía este es un ejemplo de actividad donde en la descripción no se dice nada actividades de bienestar pues vale entonces aquí mucho cuidado con estas descripciones esto está cogido de un ejemplo real o sea que ya os digo que no entonces mucho cuidado con no es que digo es que el campo no permite más descripción bueno pues hay que intentar aterrizar en la medida de lo posible no ir a un título sino que ir a una descripción de la actividad ¿vale? posiblemente porque ya os digo si no esto la sensación que da es no me entero muy bien de cuál es la actividad puede ser que esté mal planteado el formulario también puede ser pero vamos generalmente procurar ir a actividades más concretas o lo que decía antes ¿no? estos proyectos que todas las actividades se hacen no es que se hagan todo el año es que se hacen todas las semanas del año da lo mismo que sea navidad que sea agosto que sea semana santa esto se ve que se ha trabajado entre cero y nada o sea que está hecho con perdona a huevo esto buf esto buf o sea esto os digo vamos si hay un criterio de valoración de un calendario cronología detalle y tal pues va a puntuar bajo porque está hecho a casco porro vale entramos en el bloque de cómo lo hacen una pregunta y cuando por ejemplo estamos hablando de una actividad que es o sea es un proyecto en el que puede ir entrando gente porque sale gente y entra durante el año entonces tú tienes pues unas actividades que son de evaluación y es una pasación de cuestionarios unas primeras entrevistas con la persona con la familia claro esto puede pasar durante todo el año menos en agosto claro pues eso como mínimo como mínimo tendría que pasar en agosto y eso es muy importante que esté explicado que esté explicado en la descripción del proyecto o en la metodología por ejemplo esto hubo una época en que los proyectos de empleo esto se ponía mucho en valor la metodología que no eran procesos de empleo lineales sino que eran procesos donde podía haber diferentes entradas y salidas y donde la persona que entraba en el proceso de empleo tras la evaluación inicial no tenía que volcar el mismo itinerario sino que podía entrar en diferentes fases del itinerario pero eso hay que explicarlo porque lo mismo esto lo puedes poner en valor con los temas con lo que se dice es con el tema de individualizado pero hay que explicarlo si no lo explicas pues la gente va a pensar que ha sido una vaga y que ha puesto todo X hay que explicarlo o sea si las cosas no están ni mal ni bien más allá de lo que decimos hoy agosto pero si no que hay que explicar porque esa actividad es permanente y ponerle un valor como una ventaja vale sobre cómo lo hacemos bueno vamos a ver aquí diferentes campos que suelen ser relativamente frecuentes y que muchas veces pues eso son diferenciales para obtener pero no una puntuación adicional metodología no copiar y pegar vale hay que detallar la metodología y cómo entendemos el empleo personalizado cómo entendemos la aplicación centrada en la persona en este proyecto en concreto y en que pues va a haber tal y va a haber una evaluación y va a haber actividades y la actividad tal del proyecto hace referencia a la evaluación con el grupo de afines que se va a hacer trimestralmente y como el grupo tiene tal lo haremos se explica y no hay ningún problema o sea si el proyecto que le llamas otro día si el evaluador busca o lo que acabamos de ver el ejemplo de los paquetes de trabajo si el evaluador da mucho peso a la metodología y tiene varios campos sobre metodología metodología de la intervención teoría de cambio tal lo que sea no podemos decir en un campo respondido en el campo anterior no, no pues si lo ha respondido antes o lo ha respondido mal o corta un trozo de la respuesta y te lo llevas al campo que te están preguntando vale o sea si te están poniendo es por algo no puedes decirle que ha respondido lo que os digo en la metodología si en el campo de las actividades no hay espacio en la metodología hay que describir cómo esa metodología se aplica a las actividades oye participación comunitaria pues las actividades habrá X que tal o individualizado habrá y las personas elegirán cuántas actividades participan o anterrizarlo si hay experiencia previa no es un uso de la metodología o si es una metodología nueva que queremos traer ver a quién se la hemos copiado entre comillas y decir oye pues esta es una metodología que se aplica en este colectivo o en estas ciudades y tenemos que ver y si es una invención entre comillas o una innovación explica un poco el procedimiento y por qué la habéis explicado perdón por qué la habéis aplicar lo mismo si no hay un campo específico de participación de otros agentes pues aquí igual podéis decir dar pie a la participación de las familias de las propias personas beneficiarias de si vais a participar con otros agentes de administración pública bueno pues poner en valor esa parte de proyecto colaborativo de cocreación en las metodologías si la herramienta lo permite o si vais a trabajar en un documento añadido este tipo de itinerarios ayudan mogollón a explicar el proyecto o sea a veces no es fácil porque las herramientas no lo permiten pero si lo permiten este tipo de gráficos ayuda mucho a entender no vale oye un tema circular me da lo mismo o sea no tiene por qué ser este pero cualquier herramienta visual famoso visual thinking o tal o el viaje de la persona beneficiaria ayuda mucho a una comprensión por parte del evaluador muy rápida de cómo va a funcionar el proyecto a ver aquí lo que os pongo para mí en este caso por ejemplo oye servicio de fomento del empleo de personas con TEA en un espacio físico de referencia en este caso de nuestra sede pero luego decimos que se busca la integración e inclusión de nuestros usuarios en la comunidad de forma normalizada pues esto está este parazo está tal cual es decir puedes tú obviamente puedes buscar la integración pero no me lo pegues al parazo donde dices que esto se va a hacer en tu sede puedes dámelo en otro lado y explica cómo busca la integración es que apostamos por el empleo en empresa ordinaria perfecto o es que apostamos por formación con el centro con el servicio de empleo de nuestra comunidad autónoma perfecto pero no me pongas en el mismo párrafo que vas a hacer el proyecto con vuestra sede y que el proyecto es inclusivo que puede que no sea una contradicción pero si lo pongas ahí pues más de verlo que no acabo de ver la lógica de por qué están conectadas estas dos ideas ¿vale? cambiamos de campo campo de la innovación en proyectos nuevos es importante que antes de empezar a hablar de las bondades del nuevo proyecto y de lo innovador que es lo pongamos un momento pie a tierra en contexto con nuestra experiencia es importante que no se vea que esta innovación es una ocurrencia o sea entre la innovación que es algo muy positivo y la ocurrencia que es algo muy negativo tenemos que acercarnos a la innovación entonces es importante explicar por qué surge el proyecto nuevo ahora porque es una derivada de otro proyecto anterior porque es un intercambio con tal entidad o porque hemos visto que tal en tal colectivo están haciendo tal entonces creemos que podemos aplicarlo y además nos va a ayudar una persona que ha experimentado y bueno antes de hablar de las ventajas conviene que la aterricemos y por qué ahora ¿no? oye vale es innovador ¿por qué no lo has hecho antes? pues oye lo hacemos ahora por este motivo por esta necesidad nueva por esta experiencia por lo que sea y si incluso ya sería la leche si hemos sido capaces de valorar dos enfoques o dos metodologías o o dos soluciones nuevas diferentes y hemos optado por esta explicar por qué hemos optado por esta ¿no? el explicar y si es un proyecto nuevo y consideramos que hay riesgos el plantearlos porque entre que tú los plantes y digas cómo vas a mitigar esos riesgos y que los vea el evaluador y como tú no explicas cómo los vas a mitigar piense que es un riesgo pues es mucho mejor que tú también los has trabajado y los has mitigado proyectos de continuidad pues si vamos a la ocupación haciendo lo mismo 20 años lo mismo seguro que no es destacar las mejoras incorporadas a veces las mejoras si vemos el 23 contra el 22 no hay una mejora y si vemos contra el 21 pues igual o sea un poco de mejora pero si vemos igual el 23 contra el 20 hoy sí que hay mejora pues la mejora sería en los últimos tres años hemos incorporado cinco actividades de tal tipo o en los últimos tres años el uso de la sala TIC ha pasado de un 10% a un 50% o hemos pasado de trabajar en un grupo de 15 personas a trabajar en grupos de 7 ya os digo que a veces para poder ver esas mejoras si comparamos año con año no lo percibimos pero si hacemos una retrospectiva a dos o tres años lo podemos ver y esto podríamos comparar conectarlo de nuevo con el perfil del beneficiario si antes veis si recordáis cuando antes veíamos el ejemplo de la necesidad de la entidad con patología dual decían dos años ha aumentado en no sé qué porcentaje en las personas con patología dual pues aquí lo mismo si nosotros vemos que nuestro proyecto es el mismo pero que hay un cambio hay una evolución en el perfil de las personas de las personas que atendemos aquí podemos decir oye el mismo proyecto pero estamos cambiando porque cambia la edad media de las personas beneficiarias porque cambia el contexto que tiene el socio familiar bueno pues vamos son pequeños cambios pero tenemos que ponerlos en valor o lo mismo pues posiblemente si son modelos más participativos son modelos donde damos respuestas a un buzón de sugerencias lo mismo un argumento que se suele tener en cuenta a la hora de necesidad es cuando se dice que es un proyecto que surge a raíz de demandas de las personas participantes o a raíz de demandas de las propias familiares ahí combinamos innovación con necesidad casi siempre procurar siempre eso de conectar dos campos entre sí que no sea suelta una una idea en cada en cada formulario en cada campo no se refuerzan y un peor cuando a veces incluso llegan a contradecirse ¿no? bueno esto es un ejemplo lo podéis leer de un ejemplo de innovación puesto muy 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 bien porque las últimas les han dado un premio campo que ahora es muy común encontrar los famosos objetivos de desarrollo sostenible los ODS personalmente vincularlo solamente con dos o tres no vinculéis el proyecto con siete ODS a priori y si tenéis y si consideréis que vuestro proyecto encaja a muchos ODS pues elegid aquellos que veáis que encajan mejor con el financiador la idea sería dar el siguiente paso los siete ODS tienen creo que son ciento sesenta y pico metas pues convendría que hiciese la conexión con esas metas del ODS o como mínimo con la descripción del ODS no es decir ODS tres salud si me aseguro lo conectamos con el ODS tres que en su descripción dice tal o con que su meta veintisiete no veintisiete no que su meta siete dice tal hay que considerar un poco el esa conexión que sea más allá de bueno que sea los títulos y engancho con el título si hemos tenido en cuenta los ODS en el diseño del proyecto porque hemos elegido esta solución en vez de esta otra o porque hemos elegido estos indicadores lo explicamos porque esto es algo que estoy a esperar de nota y luego mucho cuidado con ODS como vi especialmente el cinco y el diecisiete el cinco que es el que tiene que ver con género si mi proyecto no tiene ninguna actividad específica de igualdad de género y en la descripción del perfil de beneficiario no he hecho ninguna mención expresa a que hay una mayoría de mujeres pues es un ODS que muy bien pues haber puesto el cinco o el o el catorce porque porque hay conexión con el cinco tiene que haber un vínculo como mínimo a nivel de actividad o a nivel de perfil de beneficiarios o a nivel de metodología tiene que haber algún vínculo y luego el diecisiete que es el famoso de las alianzas es un objetivo que luego sus metas no son unas metas súper raras y lo mismo si no tengo ninguna actividad específica de trabajo en red de creación de alianzas de tal pues muchas veces hay que estar puesto de relleno si tenéis otros que se articulen mejor a nivel de la intervención ir a eso este por ejemplo es un objetivo bien trabajado unos ODS oye tres ODS el cuatro el ocho y el nueve y además específico en la descripción de la derecha con qué metas está vinculado ya veis que en principio vinculan el proyecto con dos metas dentro de cada objetivo esto sería de nota ah bueno no he traído pero vamos tengo más ejemplos al revés de gente que que ves que es un copia y pega que lo puedes poner en cualquier proyecto pero vamos esto sería un poco a lo que podríamos aspirar si queremos hacerlo muy bien vincularlo con objetivos y con metas el campo de aliados que puede ser importante en algunos proyectos en que se puntúe en que se pondere el trabajo en red es muy común tener el comodín de poner en aliados las redes que participa la entidad y la gente con la que tenemos convenios pero que en el proyecto no hacen nada eso no suele colar conviene indicar únicamente los agentes que participan en el proyecto y conviene indicar cuál es su papel oye servicios sociales del ayuntamiento va a derivarnos personas con este perfil tal entidad especializada en temas de deporte en cultura hacemos con ellos dos actividades al año una actividad un tal de personas mayores organizamos una actividad intergeneracional lo que sea y lo mismo si vamos a sacar nota lo ideal convendría agente papel en el proyecto y entre paréntesis confirmada pendiente de confirmar viene cobrando desde hace tres años entonces eso sería un poco lo ideal ¿no? oye ¿quién es? ¿qué va a hacer? y está confirmado su presencia en el proyecto temas de seguimiento y evaluación concretar concretar qué actividades va a haber y con qué frecuencia ahí se me ha quedado cortada una frase se llama una actividad de no voy a acordar qué quería decir ya lo siento y lo mismo no copiar y pegar definiciones de qué es evaluación o qué son indicadores esto es súper frecuente evaluación puede haber evaluación previa durante posterior y me cuenta y cuenta lo que es la evaluación y cuenta lo que es un indicador y para qué sirve vale ya me acuerdo lo que era el segundo punto sería una actividad de toma de decisiones para reconducir el proyecto en indicarlo sabéis que normalmente hay como tres bueno sin entrar en mucho pero hay como tres momentos en los temas de seguimiento primero es levanto datos luego es esos datos los reviso los analizo y veo si hay un desvío con respecto a lo que estaba previsto y luego tomo o no tomo medidas correctoras entonces lo que quería decir en el segundo punto es que sería una actividad planteada para tomar medidas correctoras lo explícito sobre todo si son proyectos nuevos oye pues está previsto que a los seis meses se hará una evaluación intermedia tal para ver si se han conseguido los indicadores y si no se procederá o sea que lo mismo que decía antes con el tema de los proyectos nuevos que los riesgos que tú prevés que pueda haber y que los puede prever el evaluador que tú los has contemplado y que tú vas a hacer vas a tomar medidas para intentar mitigarlos oye si es una actividad si es una actividad de medidas correctoras pues lo explícito un ejemplo pues si tengo la ISO como tengo la ISO pues pues no digo nada no segundo para foco instrumentos utilizarán los propios itinerarios personalizados en los que se marcan vale pero cada cuántas hacen las entrevistas personalizadas lo he dicho yo puedo hacer entrevistas personalizadas todos los días pero cago con esa información de la entrevista cuando tomo medidas para modificar mi intervención o sea que no solamente no solamente es tomar datos es ver esos datos si se evalúan si se realizan y si se corrige o no se corrige el proyecto ¿no? sostenibilidad todavía no es frecuente pero poco a poco puede empezar a ver más proyectos no temas de cómo impacta mi proyecto no en temas medioambientales puede ser que se quede a nivel de entidad podríamos nos podría valer con tener un párrafo dos párrafos sobre la entidad pues oye si hacemos ¿qué hacemos? si tenemos un plan o tenemos un plan si tenemos cálculo de emisiones o tenemos y luego a nivel de proyecto pues si en el proyecto o bien en el presupuesto oye pues hemos preferido alquilar un coche eléctrico que sea más caro o alquilar un autobús que tal o ir en no sé cómo aunque sea más caro pero porque es un tema más sostenible lo podemos poner o lo mismo en las actividades oye hemos seleccionado esta actividad porque tiene un impacto medioambiental menor suelen ser razones que todavía no se suelen exponer pero bueno dependiendo de quién sea el financiador esto quiere lo dejo una pincelada puede que esto cada vez sea más presente y ya para terminar campo de viabilidad estos campos como el sostenibilidad económica y la sostenibilidad a secas a veces aquí no somos depende del financiador lo que busque incluso conviene que le preguntemos porque no sé muy bien qué me está preguntando normalmente la viabilidad pero digo normalmente porque yo creo que esto cada formulario puede entenderlo diferente normalmente la viabilidad tiene que ver con la factibilidad no la posibilidad de llevarse adelante el proyecto de que la entidad es capaz de controlar los factores claves del proyecto porque tiene las personas formadas tiene las instalaciones tiene el conocimiento y los riesgos los tiene controlados normalmente tiene que ver con eso la viabilidad del proyecto que no haya imprevistos y con que la entidad sea capaz de asumir y llevarlo adelante cuando nos pide por sostenibilidad económica suele referirse no tanto a la del propio proyecto sino como a futuro vale cuando el financiador acabe la financiación ¿cómo vas a sostener el proyecto? ¿co pago de las familias conciertos y seguiremos buscando convocatorias? bueno ¿se hagan una posibilidad de generar ingresos que es autosostenible? es una de las preguntas más difíciles de responder y luego la teoría de cambio esto puede estar enfocado o no con la metodología bueno esto vendría de la parte del diseño previo del proyecto o puede venir de un enfoque metodológico de la propia organización de nuestro modelo de intervención se busca siempre que hay una relación causa-efecto entre mis actividades y el objetivo que yo busco bueno pues por ejemplo esto es una entidad donde tiene pintada tiene su teoría de programa la tiene oye ¿qué causas hay? ¿cuál es el problema central en que yo intervengo? y finalmente ¿en qué efectos intento paliar? bueno pues este sería un poco su teoría de cambio esto no es tanto a nivel de proyecto en este caso lo tiene a nivel de entidad lo dicho el tema de temas visuales ayudan mucho a entenderlo esto que es bastante genérico pues como mínimo transmite la sensación de que la entidad ha trabajado en su teoría de cambio la tiene plasmada podríamos discutir y te puedes poner así un poco tiquismiquis pero generalmente en el momento actual lo que es un proyecto de cooperación internacional muy grande y demás en los proyectos yo creo que sociales en España con esto vamos con esto está más que respondido bueno termino dos pinceladas muy breves si nos pide el financiador nos da la posibilidad de subir un documento anexo si lo tenemos hecho vale si no lo tenemos hecho y tenemos que hacerlo solamente prepararlo si vamos a aportar información adicional para subir el word de lo que hemos subido en el formulario online no hace falta ni que perdamos el tiempo lo dicho si es un documento propio aprovechar para meter imágenes imágenes lo que hemos visto el flujo del itinerario de las personas participantes nuestra teoría de cambio una presentación de nuestro mapa de proyectos y marcamos cuál es nuestro proyecto que queremos que nos financien y cómo se relacionan con los proyectos de la entidad para darle más consistencia yo os digo como es un documento anexo el evaluador lo va a mirar en diagonal entonces una imagen se va a parar también se va a parar si hay una estructura clara título bloques negritas salto de línea tabulaciones es decir que sepan cada momento que está leyendo que tenga una lógica pues eso de necesidad objetiva actividades metodologías resultados esperados no debería pasar de 10 páginas a lo que sea un megaproyecto información de la entidad no hace falta porque eso habrá pedido la memoria de actividades la página web la memoria de entidad la podéis suprimir cada vez veo más documentos cada vez más largos y con más carácter universitario con citas con bibliografía chico que esto no es un no es un 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 TCG que esto es que tú vas a contar tu proyecto o sea que no no hace falta ni aportar ni de bibliografía ni de citas y lo que hace falta es que este espacio lo dediques a concretar aportar valor añadido cuestiones de detalle en lo que tú te veas más fuerte o en lo que tú creas que el financiador va a demandar indicadores metodología actividades perfil del beneficiario aliados porque tenemos un mapa de agentes tenemos un mapa de aliados y lo plasmamos ya os digo que no lo hagáis si no aportar nada más que cuando lo hagáis si el proyecto lo tienes si tenéis ya el proyecto diseñado ya está si lo queréis hacer de cero pensar en este último punto pensar qué es lo más importante para el financiador y detallarlo y no se enrolléis detalle imágenes y una estructura muy clarita hasta aquí las tareas igual que la gemela pasada tres campos justificación del proyecto justificación de la necesidad del proyecto pertinencia contexto como queremos llamarle dos o tres párrafos si lo queréis hacer más largo vale no os quiero autosigar cuadro de actividades con los campos que veis ahí descripción de la actividad objetivo específico fecha de inicio fecha de fin y número de participantes estará en el documento estará en una plantilla si queréis poner los resultados esperados lo ponéis pero no hace falta vamos a ir poco a poco porque solo la semana que viene trabajaremos indicadores y el campo de la metodología dos o tres párrafos perdonad que he ido la segunda partida de unir a la carrera pues es que prefería dedicar más tiempo y a revisar sobre todo revisar con vosotras lo que era las partes la parte de los objetivos y que os pusieseis en ese rol ¿no? del evaluador pero luego la parte de lo que tiene que ver sobre todo con los bloques de cómo completar esos campos adicionales bueno tenéis ahí algunos ejemplos que hay un poco las chuletas y bueno y cualquier cosa como siempre podemos comentar dudas preguntas que no ha quedado claro yo tenía una duda en el tema de los aliados por ejemplo si queremos hacer alguna una colaboración yo pienso por ejemplo para la gente mayor y queremos hacer una actividad conectada con gente que está estudiando un IFE de tecnología entonces es intergeneracional les ayudarán a aprender nuevas tecnologías pero las personas son de la misma entidad en la que trabajamos pero es otro otro departamento otro departamento esto lo podemos hacer constar como aliado aunque seamos la misma entidad yo en este caso no lo haría constar como aliado sino que lo haría constar dentro de las actividades o dentro de la metodología no como aliado a ver o sea lo que sea es un ejemplo voy a dar un ejemplo muy concreto y que esto es muy común Caritas Caritas sabéis que están en las Caritas parroquiales en cada parroquia que normalmente tienen proyectos muy sencillos pues del comedor en no sé qué tal el reparto de alimentos y luego algunas de ellas que me están a hacer temas de empleo ellos te dicen y aquí vamos a colaborar con Caritas Dios de Sana porque son normalmente los expertos en empleo son es lo mismo son primos son tal pero todo el mundo entiende que es Caritas Parroquial y que es Caritas Dios de Sana si vosotros es una entidad muy grande que tenéis incluso servicios muy diferenciados y que el evaluador os conoce y sabe ah vale es que me estás hablando del programa tal y el programa cual y sé cuáles son y los voy a considerar que son diferentes hasta luego Carla podrías llegar a hacerlo explícito pero si sois una convocatoria para toda España plantear como aliado al despacho de al lado va a sonar un poco raro yo lo metería más como metodología o como actividad salvo que puedas tirar del hilo y decir pero es que ese departamento ese área tiene otro aliado porque tiene un proveedor porque tiene un tal y a través de ahí tiramos del hilo vale gracias nada Diego yo tenía una duda nosotros estamos llevando vamos el proyecto que estamos poniendo como ejemplo para el tema de las tareas es un proyecto que presentamos para la financiación del material de diagnóstico evaluación que estamos llevando a cabo en la asociación eso no es una actividad con principio y fin como tal sino que tenemos un comienzo con la actividad que vamos a hacer con ese material que nos financian pero no te puedo poner o sea el proceso de cuál es el final porque todo va a depender de la cantidad de personas que vengan a solicitarnos ese diagnóstico y un mes a lo mejor tenemos dos otro mes tenemos seis entonces no sé muy bien cómo enfocar esta parte claro ahí tienes o sea ahí en la formulación es verdad que hay un componente que es de arriesgar no decir oye pues no sé cuántas pero algo tengo que poner y qué pasa si me paso o qué pasa si me quedo corto si me quedo corto pues bueno en la justificación me echaré más flores si me quedo corto si me quedo largo y me paso y no llego pues tendré que pedir una reformulación o advertirlo al financiador de oye ha habido un problema porque la llegada de claro aquí cuál viene el punto de partida la necesidad si yo tengo necesidad porque les decía si tengo lista de espera puedo estimarlo porque tengo lista de espera si lo que tengo es llamadas consultas lo que decimos al principio del diseño tengo una intuición de que algo se necesita pero no tengo el diagnóstico y ya me he lanzado a formular los de leer el diagnóstico que esto es muy común tenía que hacerse que de alguna manera tenía que transmitirlo decir bueno este es un proyecto que consideramos que es necesario por esto y por esto la puerta de entrada no depende solamente de nosotros sino que depende de otras tal consideramos estas cifras y vas a tener que poner un número pero sí que convendría un poco exponer en base a que cómo llegas a ese número porque en este caso no tienes beneficiarios en la puerta tienes que han rondado la puerta pero que no sé si cuando la abra van a llegar o no van a llegar entonces consideramos que esta necesidad vuestra ocasión era el tema de sí de Toledo ¿verdad? en la comarca de la mesa de Ocaya nosotros proponemos lanzar este proyecto porque efectivamente tenemos lista de espera nos hemos quitado ya casi la lista de espera nos financiaron lo que es el material con fondos europeos por una asociación comarcal de aquí y demás y claro lo que no tenemos claro es eso yo ya me estoy quitando la lista de espera me han venido alguno más pero yo no sé qué va a pasar dentro de seis meses tengo el material comprado y justificado con sus facturas etcétera pero la actividad del servicio el servicio tú hay a ver ahí aquí todo tiene que ver con la necesidad quiero decir hay servicios podéis imaginar lo que es muy claro el servicio de de atención a mujeres víctimas de trata que haya entidades que tengan ese servicio disponible 24 horas al día 675 días al año y que si te llama un día al fiscal la policía nacional o otra entidad y te diga una beneficiaria que tengas capacidad de acogerla es imprescindible y nadie lo cuestionaría o sea será mucho peor que cuando llegase la mujer ah pues no hay sitio debemos atenderte hay cierto servicio por eso la necesidad es muy importante por eso si recordáis el ejemplo de Fundación La Caixa la vulnerabilidad o sea hay ciertos servicios que son imprescindibles o sea yo también he trabajado en temas de toxicómanos temas de drogodependencia es que si una persona decide dar el paso de abandonar las drogas y iniciar un itinerario no puede ir que no queda sitio en la entidad entonces ese tipo de proyectos hay en que el atributo el gancho es la necesidad de que el proyecto esté disponible y habrá unos años que habrá unos picos que habrá tal y que luego cuando lleves 5 años pues en base a esas orantes de sierra puedes decir mira la media que tenemos son 6 personas pero claro ahí es un tema de poner el foco en la necesidad del proyecto no tanto en el número de beneficiarnos un poco como el ejemplo que antes os decía de las 6 personas con TEA si es que hay el problema no está que haya 6 el problema está pues eso entonces yo os digo que a veces es más difícil que comenzáis con un proyecto de 200 cuando yo cuando estoy evaluando tenga 5 proyectos iguales de 200 de ocupacionales de ocio o de no sé si es que esto esto es igual o sea son necesarios cuando tanto porque es en Madrid porque si no que vaya la entidad de al lado que no hay otra entonces vosotros que es jugar con el factor territorial como necesidad y somos los únicos que estamos ¿dudas? ¿las tareas quedan claras? muchas gracias Diego nada me gustan ¿algo más o vamos cerrando? pues nada es mi 10 lo dicho para dentro de 15 días como siempre en este caso trabajamos 3 campos el campo de la justificación y necesidad 4 actividades lo mismo con 4 o 5 actividades vale no hay que hacer si salen 15 pero vamos 4 o 5 nos vale y luego la metodología y me imagino que el lunes estará disponible en la web de plena el material de la sesión de hoy ¿vale? bueno siempre un placer gracias hasta la próxima hasta luego